Bueno, vamos a continuar con más reportajes y tenemos uno muy bonito porque nos vamos de boda, nos vamos de boda, lo hacemos en el gran hotel Benavís y que ha organizado por segundo año consecutivo la feria de bodas y eventos, con un gran despliegue de esta y de cosas interesantes en la cual y tomando nota desde personas que son decoradoras, arquitectos, que se dedican también a la decoración para ese gran evento y también, bueno, pues todo relacionado con ello, como los regalos que se dan a los invitados y muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Por supuesto, la música, la orquesta, eso no puede faltar de ninguna manera, pues lo tenemos también. Así que vamos con este gran reportaje que hemos hecho de las bodas. Hemos hablado con Dunia, que lleva el hotel, todos los eventos y estuvo aquí en el estudio, que la conocimos en persona. Vamos a hablar también con personas de San Pedro, como es Herminia Lobón, que también es muy interesante toda su propuesta también para los modelos, todo está relacionado de bodas o de eventos. Así que este es el reportaje que viene a continuación, no lo perdáis porque es maravilloso. Ya veréis cuántos detalles, cuántas cosas bonitas, incluido la orquesta que también participó y tenemos la actuación bonita también de Juan de Lola, que bueno, una maravilla de todo el despliegue que ahí pudimos conocer y entrevistar y coger buenos contactos. Pues ahí lo tenemos. Gracias. 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 Muchas gracias. Segunda feria de novias y de eventos en sí. El escenario es, como no, el sitio más bonito ideal para celebrar también un evento o una boda, que es el gran Hotel Benaví. Vamos a hablar con Dunia, que ya estuvo semanas pasadas anunciándolo en la televisión y hablándonos de todo el desarrollo que íbamos a tener. Hoy nos lo recuerda ya en plena acción, con muchísimo ésta que participa en este día con un gran éxito. Bueno, Dunia, qué bonito. Ha quedado todo. Me ha quedado impresionada. Muchas gracias. La verdad que han hecho un gran trabajo todos los stands que tenemos. Cada uno es especial, tiene su particular toque y estamos encantados, la verdad, cómo ha quedado todo. Falta que vengan los novios, se animen, porque aquí realmente van a encontrar todo lo que necesitan para su boda. El primero que hiciste el año pasado, que fue la primera vez, a este segundo año, bueno, es mucho más esplendoroso, participan muchas más personas y ya esto ya, cogido ya. Sí, yo creo que se ha corrido la voz y, bueno, la verdad que el escenario que tenemos aquí es precioso y es el punto ideal para una boda y entonces se ha animado mucha gente a venir para montar su stand y estamos encantados, la verdad que sí. ¿Cómo se va a desarrollar todo este día? Porque hemos comenzado que te da la bienvenida a esta gran orquesta que estaba aquí tocando, pero qué más cosas van a transcurrir durante el día. Pues tenemos preparado después, sobre las cuatro, hay una bailarina del vientre que se llama Zafira, que va a bailar. También hay una bailarina acróbata, es un show muy especial que hace también, se llama Emma Foley y después tendremos a continuación una ceremonia, un simulacro de ceremonia en la terraza y después el desfile de cinco casas de novias que tenemos aquí. Diversión, música y de todo y también entre todos poder intercambiar impresiones, ¿no? Ajá, también es un sitio ideal para hacer networking entre todos los stands y, bueno, pues conocernos todos que nos dedicamos a lo mismo, a los eventos. Pues nada, enhorabuena, doña. Vamos a dar un recorrido porque la verdad es que entran ganas de casarse y el que esté casado ya, pues celebrará su aniversario de boda también, que también se puede... Y aquí, ¿no viste a lesiones tan bonitas como es el hotel? Sí, toda clase de eventos, tanto comuniones, bautizos, ceremonias, despedidas solteras, cualquier cosa. Vamos a elegir traje de boda, vamos, vamos por ahí. Vámonos de boda con Mercedes y José Luis, que hoy nos van a hablar de estos grandes diseños que llevan ese nombre. Vámonos de boda. Es muy curioso porque hace ya más de un año que abrieron su propio establecimiento en Marbella y, bueno, que me ha llevado mucho la atención en esta feria de bodas y eventos. Bueno, pues fijaros qué modelo más bonito y algunos diseñados por ellos mismos. Mercedes, qué cosa más bonita que estamos viendo. Sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad es que están teniendo muy buena acogida, están gustando mucho. Siempre, bueno, escuchamos que cada vez se casa menos la gente, que tal, pero yo no creo que es cierto del todo porque cada día estamos escuchando de algún amigo, de amigo de amigo, de alguien que se casa o que celebra también los 10 años de boda, los 20, los 30... Bueno, ahora sí se celebra todo, prácticamente hasta los divorcios ya se celebra todo. Pero sí que nosotros no hemos notado que haya menos gente para casarse. Hemos notado que la gente viene con un presupuesto más reducido, que por eso diseñamos nuestra propia línea a un precio bastante bueno. Pero después nosotros tenemos bastante demanda, vamos, no hemos notado que haya bajado el mercado. Un traje de diseño el día de la boda y sin quitarle la importancia a una firma que es la vuestra y al gusto de consumidor, ¿no? Por supuesto, sí, sí, además nuestras propias firmas y tenemos una zona outlet que son de firmas españolas como Noviadar, San Patric, firmas muy conocidas a un precio máximo de 490 y muy actuales. ¿Y qué se lleva? Si hablamos, por ejemplo, de tendencias, cada año salen cosas nuevas, aunque se dice que se lleva todo, pero sí, sí, yo sé que hay siempre algunas tendencias más que otras según qué año, ¿no? Este año, por ejemplo, ¿qué tendencias son las que utilicéis vosotros como diseño? Este año se empieza a llevar otra vez el corte princesa, que es el corte en cintura y ya después con caída o sin caída, pero el corte princesa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, este tipo de diseños, que es siempre con volante, con volumen de bajo y el cuerpo muy ajustado, se va a llevar siempre. El corte sirena es un clásico, con encajes, con pedrería. Este año se bajan mucho los escotes detrás, en las espaldas y se suben un poquito por delante. Pero bueno, cuestión de gusto. Yo para cada Noviad un vestido y un vestido diferente además. Y lo que es, por ejemplo, vemos los trajes muy bonitos, muy vaporosos, que están también con pedrerías, pero lo que son el velo, esto por ejemplo, este vestido, ¿tú aconsejarías ponerlo con velo o con un tocadito? ¿O cómo los diríamos? ¿Cuál es el consejo? A mí personalmente el velo me gusta, precisamente porque tampoco tienes muchas ocasiones en la vida para ponerte un velo. A mí el velo me gusta, es como no enseñar todo el vestido de primera. Pero sí que hay ahora muchas niñas que quieren el Birkage, que es el velo solamente por la carita, un poquito de red o solamente un tocado. También depende del tipo de ceremonia que se haga. Si se hace por la iglesia, a la niña le gusta un velo más largo, con más caída. Si es algo más civil y tal, tienden más a un tocado, una peina bonita y poco más. ¿Trabajáis, porque veo detrás otros trajes, trabajáis también para la madrina y para la dama de honor? Sí, sí, cubrimos además porque se está llevando mucho la dama de honor, que ya se está exportando mucho desde América, además, y de Reino Unido. Y ya tengo novias que llevan ocho damas de honor, doce damas de honor, todas las amigas de damas de honor. Y entonces sí que había como una laguna en Marbella que no se cubría esa necesidad, porque el vestido normalmente de fiesta sale un poco más caro y para las damas no todas podían permitírselo. Entonces tenemos una línea de unos 120 euros, que es nuestro precio máximo en trajes de fiesta. Y la verdad es que la gente es muy bien porque se puede pedir tallaje, color, entonces bastante bien. Bueno, tenemos aquí, bueno, también me imagino que también diseña, ¿no? Y ayuda hasta a Mercedes también, ¿no? Bueno, yo le ayudo, yo le ayudo un poco solamente, sí. Y aparte que introduzcáis también para caballeros, porque esta línea es solamente para... Sí, sí, nuestro propósito pronto es expandirnos, y bueno, más que expandirnos es agrandecer, agrandecernos y nada, coger otro local y meter novios y un poco más. Claro que sí, que es nuestra firma tan divertida, nos vamos de boda a sur en todo sitio, enhorabuena, es muy bonita. Muchas gracias, yo os quiero animar a todos y en este momento le pido a mi mujer que si se quiere casar conmigo, que hacemos los 15 años de casado. Y que menos, y que menos, y que bien, aprovechando esta ocasión. Sí, sí, cariño, yo sí, mi vida, yo sí. Sí, sí. Animaros, vámonos de boda. Muy bueno, pero vamos juntos los cuatro. ¡Hala! O sea, bueno, por supuesto, si hablamos de boda, es importante el viaje. ¿Dónde nos vamos? Yo creo que es una pregunta del millón. Siempre, bueno, hay tantos sitios bonitos y agradables, y también que nos cuentan amigas que han estado, y bueno, siempre tenemos la duda de dónde viajar, de dónde tener esos bonitos recuerdos de la boda, o bueno, o también particularmente, claro que sí, se puede hacer un viaje. Hoy día hay muchas posibilidades, hay créditos también, porque hemos hablado con Dani en muchas ocasiones, y realmente lo que tienen ellos, lo que ofertan, los precios que tenéis y las facilidades que dais, sois, bueno, de verdad, pues, que da muchas ganas de viajar con tanta facilidad, ¿no, Dani? Claro, intentamos siempre poner todos los medios para que sea lo más fácil posible viajar, facilitar los métodos de pago, que se pueda financiar, se pueda pagar poco a poco, y bueno, hoy en día yo creo que no hay excusa para no viajar. Bueno, en este año 2015, que casi, bueno, llevamos pocos meses de estrenar año 2015, ha cambiado mucho lo que son las ofertas en viaje, hay propuestas nuevas, ¿qué me podías aconsejar? A ver, si yo, por ejemplo, pues me voy a casar en junio y quiero hacer un viaje, que lo voy a recordar toda la vida, aunque se acabe el amor y se acabe el matrimonio, pero, ¿qué aconsejaría? ¿Qué me puedes ofertar? Bueno, lo bueno de los viajes es que tenemos una gama tan diferente, que bueno, yo lo que intento es hablar con cada cliente, y un poco siempre intentamos analizar el mejor viaje que se pueda adaptar a cada cliente, ¿no? Entonces, haciendo ciertas preguntas y tal, intentamos que cada cliente pueda tener el mejor viaje posible, ¿no? Pues mire, sigue estando muy de moda los cruceros, como siempre. Este año también está muy de moda Asia, todo lo que es Tailandia, Vietnam, Camboya, son nuevos destinos que están surgiendo muy bien a unos precios fantásticos, y están saliendo bastante bien, siempre funciona estupendamente lo que son las playas paradisiacas, todo lo que es Maldiva, Isla Mauricio, Seychelles, son viajes espectaculares también. Entonces, dependiendo si el cliente quiere más relaj, o quiere ver más cosas, pues intentamos adaptar un viaje un poco a las necesidades de cada cliente, ¿no? En este caso, pero sigue habiendo bastante, bastante... Se gusta, como se quiera gastar, ¿no? Y bueno, lo que más le guste, calor, frío, montaña, mar, crucero, o sea, una amplia oferta, que me gustaría recordar, porque yo sé que tienes tu bonita agencia en San Pedro, Alcántara, pero recordamos una página web, y sé que el internet hoy es muy importante, y si lo quieres, para las ofertas que ponga, y así estamos ardía, y a alguien, si le parece atractivo, pues que vaya agencia seria como es la nuestra. Sí, nosotros somos una agencia tradicional, que estamos abiertos al público, con una oficina en el centro de San Pedro, pero también tenemos una buena página web, donde cualquier persona, a cualquier hora, puede consultar nuestras ofertas, ver nuestros precios, con lo cual, tenemos las dos cosas, tenemos internet, que es algo fundamental hoy en día, pero también está la presencia física, que también es importante a la hora de vender viajes, dar una cierta seguridad, y es lo que intentamos, pues, compaginar las dos cosas, ¿no? La página web, por si cualquier persona está interesada en verla, pues es 3W, www.espatravel.es, y si no, pues nos encontrará en el centro de San Pedro, en la calle Vélez Málaga, que estamos allí en el número 2, para cualquier cosa que necesiten, aquí estaremos. Siempre hacemos, además, siempre lo digo, hacemos presupuestos sin ningún tipo de compromiso, que nos pregunten, nos pidan precios, y no hay ningún tipo de compromiso, mandamos todos los presupuestos, que hagan falta, y si finalmente deciden, pues no pasa nada, pero que por lo menos pregunten y comparen, que se pueden llevar alguna sorpresa. Muchas gracias por preguntar, ya sabéis, no pasa nada. Gracias. Bueno, hablamos con unos entendidos también en delitarnos con productos exquisitos, y siempre si hablamos de un evento, una boda, incluso para privadamente, pues queremos lo mejor para tener en casa y recibir alguna vez que otra algún amigo. Entonces vamos a hablar ahora con profesionales del sector también gastronómico y vinícola, que es el señor Zambrano, y también el señor Richa, que tiene además aquí en Benaví un sitio muy bonito, una vinagoteca preciosa, que es como una joya, y está en un sitio tan bonito de Benaví, dentro del pueblo, del centro de la ciudad, del núcleo urbano y turístico histórico, es una joya esa vinagoteca. Así que luego nos dirá la página y todo para visitarla, pero mientras tanto hablamos con ellos dos, que son entendidos, y hoy estamos hablando de bodas, de eventos en general. Entonces, lo que son los vinos, las bodegas, aquí participan de una manera muy de lleno, las bodegas hoy día cogen mucho auge. Muchísimo auge, porque se puede preparar todo lo que se quiera, ahora mismo hay muchísimo tipo de... En todo, champán, cava, vinos, espumosos, de todo, actualmente todo. ¿Y los vinos que vosotros representáis o tenéis aquí, de qué bodegas son? Sitúame, si en La Rioja, que es lo más de esto, dónde, en qué lugares... Tenemos de Ribera, tenemos de Albariño, tenemos de La Rioja, tenemos de Jumilla, ahora actualmente hemos traído un vino de Canarias, que exclusivamente está hecho de plátano, que es el furor natural de plátano, no lleva nada añadido. Y lo natural, por ejemplo, la naranja, que también se utiliza como vino, el plátano, o sea, se está dando utilidad de productos muy naturales, eso está cada vez también... Ahora, efectivamente, porque de cualquier tipo de fruta se puede hacer un vino sin nada añadido, normalmente las frutas todas tienen su azúcar, entonces lo único que hay es hacer una maceración y sin añadirle alcohol ni nada, producen el mismo alcohol. Cuando hablamos también, hay muchos que nos preguntan, ¿eso es de denominación de origen, no? O sea, cuando hablamos de una denominación de origen, exactamente... Pues nos situamos a varias zonas que están situadas por España, en la cual crea un consejo regulador, en el que cada zona se tiene que acoger al tipo de uva, al tipo de proceso, tiempo de barrica y adaptarse al mercado y a la demanda. Estas cosas son interesantes, ¿no? Y entonces también sube, también un poquito, hablamos también de la calidad y también de... Un control de calidad más que todo. Sí, por supuesto, ahora mismo lo que pasa es que tenemos, es verdad, que en este país se está haciendo vinos, espumosos, está haciendo todo tipo de bebida espectacular, porque ahora el secreto de eso es que tener una buena finca, tener una buena uva y sobre todo tener un buen enólogo, que es verdaderamente el que decide qué tipo de vino, qué tipo de bebida, con qué graduación lo hace. Y ahora mismo en España hay grandes profesionales de fabricación, de producción y grandes viñas y grandes productores de bebidas. Me gustaría que dierais un teléfono o página web para que puedan contactar con vosotros, ver, no sé, tener la página para ver la vinagoteca, para visitar la concita previa, porque como es tan pequeñita, tan agogedora, para ser cata... Sí, pues estamos en Benavís, en el centro del pueblo, justamente al lado de la galería de un famoso escultor del pueblo. Nuestra tienda se llama Bodegón Gallery y podéis visitar nuestra página web www.bodegongallery.com ¿Dónde podemos localizar tus vinos maravillosos? Hombre, por supuesto, aparte de, hay muchos restaurantes de Marbella, en Flor Delí, aquí en el restaurante Benavís, y también, por supuesto, en el Bodegón Gallery, que tiene casi todo, yo digo que el 99% de los vinos que yo pueda representar, son, los tiene Bodegón Gallery. Muchas gracias, además de otros productos, de ibéricos y todas esas cosas maravillosas. Por supuesto que sí, pues nada, muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. A vosotras, gracias. Bueno, vamos a hablar con Rafael Roja, que además es un querido amigo también, y su esposa, por supuesto, que son un encanto los dos, y que participan también en estos coches históricos de la Costa del Sol, y que van a todos sitios con esos coches tan bonitos, que donde quiera que va, realmente, pues todo el mundo se queda expectante y haciendo fotos, porque merece la pena, son coleccionistas de estos coches de hace muchos años, y bueno, pues viven para ellos prácticamente, ¿no? ¿Cómo cuidáis esos coches tan bonitos? ¿Y cuántos tiene ya, Rafael? Bueno, pues tenemos varios, sí, tenemos un montón de cochecitos, y la verdad es que, bueno, disfrutamos con ellos, como el que disfruta jugando al gol o a otras cosas, ¿no? A ver, pero nosotros disfrutamos, nos damos nuestros ratitos de trabajo también con ellos, porque a los coches les pasa como a las mujeres, que están mimándolos, y la verdad es que, bueno, hombre, les damos nuestro ratito de ocio y lo pasamos muy bien, aparte de que lo pasamos de cine, tú lo sabes, hacemos nuestros rallies, nuestras cosas, y es un bici muy contento que tenemos nosotros. Bueno, lo que luce eso por todas las calles de cualquier ciudad, por Marbella, cuando lo paseáis, y ahora, por ejemplo, pues estamos hablando de las novias, que estamos precisamente, pues, en la feria de bodas y eventos, pero, por ejemplo, claro, el que se va a casar, pues, quiere también lucirse, porque ella que está preparando un año, preparando una boda, con el traje peinado, tocado, toda la familia, todo el mundo, quiere lucirte y hacerlo, pues, en un coche de estos, luce mucho, ¿no?, una boda. Pues sí, la verdad es que, hombre, nos salen varios eventos de estos de bodas, y también de post publicitario y todo esto, y todo se aprovecha, porque los coches estos, como tú comprenderás, pues, tienen un mantenimiento bastante alto, y se hace alguna bodilla esa, que se recoge algún dinero, y los vamos llevando, hombre. Bueno, ¿qué coches recomendarías para, bueno, para llevar al novio o a la novia? Bueno, pues, tenemos de, tenemos la herida, tenemos de todos los gustos. ¿Cuál recomendaría? ¿Cuáles son los que más te contratan? Pues, mira, se contrata desde el Citroën 11 Ligero este que está aquí, hasta un Mercedes Deportivo, un Roll Royce, el Fora este que está aquí también. Según el gusto de cada uno, llegan, la gente ve el coche que ven, pues, el que le gusta, y un escarabado descapotable también, que hay en la flota. Ahí hay gustos para todos, hay para todos los gustos. Bueno, vemos uno pequeño, que está aquí su propietario, Ortega, me gustaría también que hicieran mención a este coche, porque, claro, también es muy gracioso, porque uno espera cuando va entrando para la boda, un coche grande, ¿no?, como el que nos ha explicado aquí Roja, y esperas eso, ¿no?, un coche muy grande, y bajar a la novia con todo ese vestido, volantes, velo, todo, de un coche así, es lo que pensamos, no siempre una boda. Pero imagínate, pero estaba yo pensando, con este traje de boda, bajarme de este coche, ¿qué es tuyo?, ¿no?, muy pequeño. Un BMW iZ, un microcoche, de la serie de este Hurker, del año 1957. ¿Y te lo alquilan para bodas, para el novio, para la novia? Normalmente este pequeñito es para otro tipo de eventos, para publicidad, para anuncios y otro tipo de eventos. Pues está muy gracioso, ¿eh?, salir de ahí, ¿verdad? La verdad es que... Imagínate, un luvio muy alto, muy alto, ahí, que dice, ¿cómo ha salido de ahí, no? Es un cochecito muy simpático. Sí, que es verdad, muy bonito. Pues enhorabuena, ¿tenéis alguna página web para que las personas que estén interesadas puedan visitar? Sí, estamos montando una página web, www.cosesepoca.com. Pues nada, enhorabuena, por estos coches tan bonitos y también un cuidado que lo tenéis. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, por supuesto que esto está súper animado y bueno, que decimos que no es que haya mucha gente, pero la gente que estamos somos lo mejor de lo mejor, la creen de la creen. Entonces muchas veces más vale poco y bueno que mucho y malo, ¿verdad? Ellas son unas chicas maravillosas, son cuatro chicas que forman parte de una orquesta que se llama Kid Jazz, de Jazz, era la quilla, que yo decía, la quilla. Y es que aquí en Andalucía es mucho quilla, ¿verdad, quilla? Es que de ahí justamente viene el nombre nuestro. Es una fusión realmente del Jazz y de las chicas de Kadi y las quillas, para que sepan que es un grupo de chicas, un grupo femenino. Qué bien, ¿cómo se ha conformado este grupo? Bueno, primero, ¿qué te parece si me presentas a todos los miembros? Pues vamos, yo soy Paula, bajista, Mari Pepa. Hola, buenas. Mari Pepa, yo toco el oboe, el saxo y también hago coro. Bueno, yo soy la voz cantante, Patricia y Baite, que es la... Yo soy guitarra y también hago coros. Bueno, ¿cómo se formó, al menos, un resumen de cómo erais ya amigas o encontrasteis por temas de la música? ¿Cómo se forma este grupo? Pues nosotras nos conocimos por una página web de músicos y formamos el grupo de versiones para tocar aquí por la Costa del Sol. ¿Y de qué año se formó el...? El año 2012. ¿Y qué tipo de canción es la vuestra...? Pues nosotras hacemos una fusión de jazz, de versiones de jazz, llevadas al jazz, de canciones de toda la vida, y también tenemos música para animar las fiestas. ¿También componéis vuestra música? Sí, también componemos, pero en este grupo no tocamos las canciones nuestras aún. ¿Han sacado algún disco? ¿Estáis en proyecto de hacerlo? Estamos terminando el disco de versiones para poder ofrecerlo al público y ya más adelante sacaremos nuestro disco original, de música original. Bueno, ¿cómo os lleváis entre vosotras? ¿Os lleváis bien o a la hora de los ensayos os tiráis los tiestos a la cabeza? Eso es inevitable a veces. Inevitable. No nos tiramos los tiestos, pero si hay veces que hay desavenencias, eso es normal. Pero en general nos llevamos súper bien. Es asombroso lo bien que nos llevamos, de verdad. ¿Os lleva mucho tiempo ensayar o reunir con mucha frecuencia? Porque me imagino que además tendréis vuestras actividades, porque hoy día vivir de la música es complicado, ¿no? Nosotras vivimos de la música, vivimos de esto, totalmente profesionales de la música. Tenemos nuestra rutina de ensayo, nuestra rutina de grabación, pues como cualquier trabajo horario, todo eso. Bueno, ¿tenéis algún concierto próximo para las personas que quieran escuchar o pueda ir? Sí, el día 17 de abril tocamos en el mesón Las Albarizas, en Torremolino, en La Carihuela. Y ahí vamos a hacer un poco de todo. Este grupo ahora en verano, me imagino, en verano la temporada alta, os contratarán para muchos temas, no solamente para boda, ¿no? Cualquier evento, fiestas privadas, ¿no? Fiestas privadas y en muchos restaurantes de Marbella, de la zona de Torre del Mar, Vélez Málaga también, en Málaga Capital. O sea que en verano nos falta trabajo, en verano también. Bueno, pues si queréis decirme alguna página web, donde visitar. Sí, en Quillas. Bueno, aquí tenemos Quillas de Wix, versiones. Bueno, pues aquí nos seguiremos. Enhorabuena. Y que os vea yo mucho triunfando por ahí, ¿eh? A ver, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Nosotras gracias. Nosotros ahora hacemos una pausa y os dejamos con la música y la guitarra de Pepe Ortega. ¡Gracias! 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 Continuamos en la feria de bodas y eventos en el Gran Hotel Benavís. Hemos hecho una pequeña pausa, hemos disfrutado de una exquisita gastronomía, que es un bulo que tenemos un poco con los hoteles, que está el restaurante destinado a los clientes que se alojan, pero para nada. También lo puede disfrutar todo el que quiera y como hemos disfrutado de un gran servicio, de una gran comida, tanto en carne, pescado, en nada, todo lo podemos encontrar aquí. Hemos disfrutado muchísimo y ahora en esta segunda parte, después ya de este almuerzo que me parece que todo el mundo ya ha comido aquí en el hotel, ahora vamos con eventos que sigue, como lo decía Dunia, en la primera parte de la mañana. Y ahora tenemos algo muy, muy, muy espectacular, muy bonito y Dunia nos lo cuenta. Bueno, me gustaría que me definieras todo este espectáculo, porque tengo que decir que la gastronomía del hotel, fantástica, hemos disfrutado de una comida muy rica y que está para todo el mundo, que no es solamente para los que se alojan en el hotel. Sí, que ya no es solamente un hotel para alojamiento, sino que también se puede disfrutar de la gastronomía y de nuestro spa, que tenemos un magnífico spa con tratamientos diversos y tal. Os animo a que vengáis. Bueno, empezamos con la segunda parte, ¿no? Sí, sí, empezamos con la segunda parte. Ahora tenemos preparado un show de una bailarina acróbata, que es Emma Folley, que aparte de bailarina acróbata, ella da clases de ballet, hace show burlesque, show hip-hop y bueno, un poquito de todo. La verdad que tiene mucha diversidad y tal. Sí, sí. Y después tenemos una bailarina en el vientre que se llama Zafira y a continuación vamos a hacer una ceremonia, un simulacro de ceremonia y un pase de modelos con cinco casas diferentes que están hoy con nosotros. Miss Elle, Clara Novias, Vámonos de Boda, Antonia Troyano y La Yoconda. Emma, espectacular. ¿Cómo te sientes actuando aquí en un gran hotel como es? Me la vi. No sé si lo entiendes, ¿y dónde está? ¿Cómo te sientes actuando aquí en un gran hotel Benjavis? Estoy muy privilegiada, privilegiada, estar aquí, aquí. ¿Te encanta estar aquí? Sí, estoy muy emocionada de estar aquí, de encontrarse con diferentes personas que se dedican a lo mismo. también en el mundo de los eventos, espectáculo y tal. Bueno, estamos deseando verte, quiero verte, vamos a verlo. They would like to see you, they're wishing. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Hablamos con Rocío, que está también aquí en esta jornada, en la cual estamos disfrutando de muchas cosas interesantes. Ahora va a empezar la bailarina, pero antes me gustaría que me explicase qué ha traído en este stand para este evento, que tenéis también Ofiprins, una cosa muy especial, ¿no? Bueno, pues nosotros como Ofiprins Marbella, que somos imprenta, pues lo que traemos a este evento son las invitaciones, que sin invitaciones no hay boda. Y invitaciones, recordatorios, traemos cositas de comunión, vaya, todo lo que necesitáis para la boda, también organización de mesas, caballetes con los nombres de los invitados, eso es lo que hemos traído hoy, Elena. Todo lo que es imprenta lo hacéis aquí en Ofiprins, di la dirección, la página web para visitaros. La página web es www.ofiprinsmarbella.com y estamos en calle José Echegaray, número 17, en San Pedro. Me caso contigo, ya sabes, Rocío, solamente con Ofiprins me caso yo. Bueno, por supuesto, si hablamos de eventos, de bodas, de todo lo que hablemos relacionados con el tema, por supuesto viene que está aquí Herminia Lobón, que es además una gran profesional, es una queridísima amiga mía y que yo siempre estoy ahí, ella ahí también, las dos, tirando de ahí, de la cuerda, verdad, porque hay que tirar mucho de la cuerda, Herminia. Sí, 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 ahí vamos siempre tirando un poquito y vamos como siempre colaborando con todo lo que podemos, encantada. Qué bonito este evento, realmente me parece muy bien como lo han organizado porque no ha faltado de nada y si contamos con vuestra colaboración y además que próximamente vas a tener algún evento único y va a ser aquí también, ¿no? Herminia, cuéntame un poquito esta colaboración que haces con el hotel y con Dunia. Pues hoy era como es la feria de bodas, bueno, como sabéis, hay un montón de comercios aquí que todos son fantásticos y todo para organizar una boda bonita. Nosotros colaboramos con las alumnas de la escuela de tendencia, la escuela de modelo de tendencia. Algunas de nuestros modelos van a desfilar en lo que es el pase de novias. Ahora va a haber una celebración de una boda, un simulacro, que ahí están nerviosos ya los novios y bueno, encantada. Yo, tanto yo como las niñas, encantadas de poder colaborar y bueno, hay algo tan bonito mucho más, ¿no? Bueno, cuéntame que próximamente, quizás lo próximo que vaya a tener el hotel es algún evento organizado también por ti, que has puesto mucho cariño, mucho amor en todo eso y me gustaría saber un poquito más para ir acercando a la gente a que venga y participe también. Pues sí, va a ser aquí también el día 25 de abril, tenemos en la gran gala final del certamen de Miss Internacional Andalucía donde vamos a recibir a las 16 finalistas para competir por los dos títulos que es el Miss Internacional Andalucía y show estar Andalucía y bueno, terminando de hacer los pequeños detalles que nos quedan para poder estar aquí ya, bueno, encantados de hacer esa gala aquí. Bueno, el escenario es muy bonito realmente, ¿no? Sí, a nosotros nos gustó mucho el hotel por el encanto que tiene, además en un paraje natural y bueno, nosotros la verdad que después de ver diferentes lugares, pues nos decidimos por Benaví, aparte de por su encanto de entorno, por el hotel, por la acogida que nos han dado y bueno, esperamos que todo el mundo venga, que lo disfruten, que va a ser una gala muy bonita y que estamos deseando que lo veáis. ¿Tu página o teléfono de contacto? Bueno, la página de Tendencias, Belleza y Estilo o la mía personal que es Herminia Lobón García y teléfono el 679-297-972. Bueno, pues estaremos, espero, ese próximo 25 y que mucha gente participe porque va a ser algo muy bonito y yo quiero estar también. Eso seguro, yo sé que tú vas a estar seguro. Gracias a ti, como siempre. Gracias. Estamos aquí reunidos para celebrar el enlace matrimonial de Roberto y Fátima. Los novios quieren agradeceros vuestra presencia y que lo acompañéis en un momento tan especial para ellos. Es un proyecto de vida compartida que constituye el punto de partida de un crecimiento constante, con la mirada puesta no en el yo, sino en nosotros. Roberto, ¿aceptas y quieres contraer el matrimonio con Fátima y efectivamente lo contraes en este acto? Sí, quiero. Fátima, ¿aceptas y quieres contraer el matrimonio con Roberto y efectivamente lo contraes en este acto? Sí. Vamos a proceder al intercambio de anillos como símbolo de vuestro hombre. Recibe esta alianza, el señal de mi amor y fidelidad por ti. Vamos a proceder al intercambio deановno de am sedimentografía multi-mar arrangements. Cor mosquitoes a la parte trasera que Marsucha Ừ al intercambio hasta el proximo. Gracias por ver el video. 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 No puedo ver aunque me hizo mi daño, que mi corazón huye de ti. Ha de ser como la mañana del día que te conocí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.